Hoy en Red Nación tan grande, pero tan grande Que esto ya rayó en el colmo, pero en el colmo Mami, ¿qué la acompaño? No me voy a acompañar a Nicolás Vos te vayas a quedar aquí, me escuchaste Y me voy a poner un solo pie fuera de esta casa Y usted también Ahora, esta cabrita va a saber quién es la estrella Soto Te estoy dando la oportunidad de perdonarte, Federico Porque si el ángel y la Nancy me piden que críase hijo Lo voy a hacer con o sin tu ayuda Matándome, con mentira Siempre con mentira Porque vos no conocí otra cosa que no sea la mentira Y vos también De tal palo, tal estilo